¿Qué es el registro de nacimiento? El registro civil, el gobierno del estado, el DIF Nuevo León, el DIF municipal se unan para trabajar en equipo, en apoyo a esta gente de verdad es una maravilla. Yo agradezco mucho al licenciado Gallardo, muchas gracias Miguel por estar aquí, por tu sensibilidad, por tu trabajo y por supuesto por el compromiso con la ciudadanía, que esa es nuestra obligación. Venir a servir, ayudar a los ciudadanos, si de alguna manera traen un problema, el que sea, nuestro compromiso es buscar la forma de cómo ayudarles. El cómo sí, exactamente. De verdad, estoy muy contenta y agradecer al DIF municipal a través de la presidenta que han estado trabajando muy fuertemente. Ellos hicieron un gran trabajo, de verdad, mi respeto y admiración Beatriz para tu trabajo, porque han estado haciéndolo con toda la ciudadanía de Allende, Montemorelo, General Terán, o a la WISEL Linares, viene gente de Cadereyta, que vienen a trabajar y vienen a buscar la forma de cómo regularizar su situación.